Es el primer incidente violento de importancia en Jerusalén desde el comienzo del Ramadán. La policía israelí asaltó la mezquita de Al-Aqsa a primera hora del miércoles. Esto desencadenó una ola de protestas palestinas. En ellas varias personas se resultaron heridas y decenas fueron detenidas. Las autoridades israelíes afirmaron que utilizaron la fuerza para evacuar a los fieles, atrincherados en la mezquita con fuegos artificiales, piedras y palos. Sin embargo, se desconoce cuál de las dos partes inició la rellena. Los enfrentamientos que se producen coincidiendo con el Ramadán y preceden a la preparación de la Pascua Judía el miércoles hacen temer una conflagración mayor, ya que la mezquita se encuentra en el monte del templo, lugar sagrado para ambas religiones. En 2021, enfrentamientos similares desembocaron en una guerra de 11 días entre Israel y el grupo militante Hamas que gobierna en Gaza. De miércoles por la mañana, el ejército israelí dijo que cinco cohetes disparados desde la franja fueron interceptados por el sistema de defensa aérea del sur de Israel y que otros cuatro habían caído en zonas deshabitadas. Posteriormente, aviones de combate israelíes atacaron dos instalaciones de fabricación de Hamas en el centro de la franja de Gaza en respuesta al lanzamiento de cohetes, según el ejército israelí.